Amigos, Rafael Rodríguez, Robert Pasos y Germán Villanueva No te vayas, aún es muy temprano, no te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amado y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernández Y llega Camilo Pinzón, en Cartagena Humberto Saera, Mario José Pineda Y Pepe Labino, en Venezuela No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna, más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda, justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos de pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero no quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Pero si vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Y yo quedo aquí, viendo que no te quiero Y yo quedo aquí, viendo que no te quiero No te vayas, aún es muy temprano No te afanes, por dejarme condenado a mis colijas No te vayas, porque no quiero extrañarte Y aún decirte, que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marcas y regresas cuando quieres Pa' si vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo Te me escapas de las manos, justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Pa' si vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernanda Y Jaira Camilo Pinzón, en Cartagena No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Mas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Mas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente 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 Amigos, Rafael Rodríguez, Robert Pasos y Germán Villanueva No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernanda Y llega Camilo Pinzón en Cartagena Humberto Saera, Mario José Pineda Y Pepe Ladino en Venezuela No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Vas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Y yo quedo aquí Viendo que no te volunteers Viendo que no te Grassas ¡Gracias por ver el video! No te vayas aún es muy temprano, no te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos, justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente, que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes, y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres, vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernanda Y Yaira Camilo Pinzón, en Cartagena Humberto Saera, Mario José Pineda Y Pepe Ladino, en Venezuela No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí, viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna, más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda, justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos de pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero, no quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernanda Y llega Camilo Pinzón, en Cartagena Humberto Saera, Mario José Pineda Y Pepe Labino, en Venezuela No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí, viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna, más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda, justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos de pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero no quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Pero si vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí, esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí, viendo que no me descartas totalmente ¡Gracias! Amigos, Rafael Rodríguez, Robert Pasos y Germán Villanueva No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin quererlo te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amado y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita, Lina Fernanda Y lleva Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Barrio José Pineda Y Pepe Labino En Venezuela No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Más y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marcas y regresas cuando quieres Más y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no te pierdas Amigos Rafael Rodríguez Robert Pasos Y Germán Villanueva No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo lo que hoy haces con mi vida Que te marcas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirte Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas Y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Yaira Gabrielita Lina Fernanda Y Jaira Camilo Pinzón En Cartagena Humberto Saera Vario José Pineda Y Pepe Ladino En Venezuela No te vayas No seas tan egoísta Porque piensas Solamente en tus benditas conveniencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día En algún momento justo se regresa Y no quiero que mañana estés llorando Si me ves en otros brazos Y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros lados Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al sol de la luna Mas y vienes como el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marchas Y regresas cuando quieres Mas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas avivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Y yo quedo aquí Viendo que no te importa lo que te amo Y yo quedo aquí Y yo quedo aquí Gracias por ver el video. 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 Y yo quedo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera tener... Gracias por ver el video. 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 Y yo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!